Sujetos ingresaron al patio municipal y hurtaron siete motos, las cuales fueron recuperadas horas después por la Policía Nacional, después de que se conociera del ilícito, que se había cometido horas antes. Durante la semana anterior, en horas de la madrugada, fueron hurtadas siete motocicletas de un parqueadero municipal, lo cual, horas posteriores a esta, mediante un plan, una actividad de cierre y verificación en el municipio, se logra dar con el paradero de una de ellas en una vivienda de un particular, y horas después de las indagaciones, de realizar unas averiguaciones, logramos la recuperación de las otras seis. Es capturado este sujeto, esto se hizo luego de un plan candado con los cuadrantes y con el personal de la vigilancia, en un sitio específicamente, en una casa abandonada, y después de una averiguación, y que nuestra policía judicial pudiera estructurar a las personas que se encontraban realizando este delito, nos dimos cuenta que era algo organizado, que eran unas personas que se encontraban dedicadas al hurto de motocicletas y que venían desde otro municipio, y que se dirigían a llevarlos al resto para otras jurisdicciones, para evitar que fueran identificadas acá en este sector. Esto también es una actuación efectiva y gracias al apoyo de la comunidad, y las averiguaciones, también videos que obtuvimos, donde se observa a ellos arrastrando y sacando, utilizando las ceguetas para poder romper y abrir al sitio donde se encontraban guardadas. Las motocicletas hurtadas, según versiones de las autoridades, se iban a utilizar para comercializar sus partes en la localidad y en otras jurisdicciones. Sin duda, es un golpe a este flagelo que en Colombia deja millonarias ganancias, pero miles de personas afectadas por los robos.